Me siento muy emocionado, muy feliz de poder ver que cada uno de ustedes está conectado con cada uno de nosotros en esta maravillosa transmisión. Seguimos insistiendo, sigue compartiendo el link de esta transmisión, tuvimos algunos inconvenientes por YouTube pero ya los estamos solucionando, sin embargo seguimos adelante predicando la palabra del Señor porque no podemos detenernos. Esta noche es una noche donde Dios va a hablar profundamente a nuestro espíritu a través de su bendita palabra. El Señor Jesucristo a través del apóstol Juan envió siete mensajes, un mensaje a cada una de las siete iglesias allí en Asia Menor que es conocida como las iglesias del Apocalipsis y vamos en esta oportunidad a estar enfocados en el mensaje que el Señor le envió a una iglesia que Él mismo la describe como una iglesia que tenía poca fuerza, pero a pesar de la poca fuerza que tenía era una iglesia que se caracterizaba por dos cosas, porque no había negado la palabra de Dios y porque había honrado su nombre. Y esto es algo que vamos a rescatar en esta oportunidad porque la iglesia que guarda la palabra de Dios y que honra el nombre de Dios es una iglesia que está preparando la venida del Señor, es una iglesia que está preparando el camino para el regreso que el Señor ha prometido para levantar a su pueblo. Así que preparémonos amados hermanos, preparémonos porque el Señor va a hablar profundamente a nuestro corazón. Quiero que por favor allí donde está cierre tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nuestro corazón sea en estos momentos alimentado, alentado a través de lo que Él nos va a entregar a través de este alimento espiritual. Te damos muchas gracias mi amado Señor por este tiempo hermoso, por esta oportunidad gloriosa que tú nos brindas. Gracias mi amado Rey porque poder llevar tu bendita palabra a través de estos medios, a través de las redes sociales, nos da el privilegio y nos da la oportunidad gloriosa de llegar no solamente a nuestro Jerusalén sino también hasta lo último de la tierra. Y estoy convencido que esta palabra Señor correrá y será glorificada y llegará a muchas personas Señor, aún aquellos que nosotros ni siquiera conocemos ni imaginamos. Tu palabra Señor impactará, tu palabra Señor producirá aquello que necesita ser producido en el corazón que lo requiere, en el corazón que lo necesita. Quiero agradecerte por esta gran familia Diseños de Vida, por cada hermano, por cada familia que está conectada, por cada amigo también que en estos momentos ha sido conectado con nosotros a través de este medio. Señor que la palabra que hoy vamos a estar entregando sea la palabra que cada corazón requiere, necesita. No queremos oír lo que queremos oír, queremos oír Señor lo que necesitamos oír, lo que nuestro espíritu, lo que nuestro ser requiere, envía ese gomer de maná, envía Señor esa porción de alimento a nuestro espíritu porque estamos necesitados, estamos Señor o Dios a la expectativa de aquello que necesitas decirnos a nosotros tu pueblo a través del Espíritu Santo de Dios. Te damos muchas gracias en esta hermosa noche. Amén y Amén. Vamos a comenzar haciendo lectura de lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 y 8. Por favor si usted tiene allí su Biblia a la mano o puede seguir también la lectura que aparece allí en pantalla. Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Si quiere escriba eso por el chat por favor, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esto es profético en el nombre de Jesús y dice la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, lo ha honrado pese a las circunstancias. A mí me gustaría, mis amados hermanos que estamos aquí conectados, que usted pudiera en estos momentos recordar qué nombres cita la Biblia tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. De hecho acabamos de leer aquí algunos, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo se autodenomina el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Hay muchos, hay muchos, muchos nombres que cita la Biblia refiriéndose a Jesucristo y me gustaría que por favor inmediatamente allí recuerde alguno y escríbalo, escríbalo por el chat para poder tener esa riqueza. Dios se revela a través de muchos nombres, se ha revelado a lo largo de la historia de la humanidad y lo sigue haciendo en este tiempo a través de esos nombres y cada nombre con el que Dios se ha revelado es una manifestación de su poder, de su capacidad para suplirnos a nosotros, para ministrar a nuestras necesidades. Así que vamos a mirar entonces, alguien abierto aquí está escribiendo que el Señor es el verdadero, el Señor es el que tiene la llave de David. ¿Qué más nombres? Váyalos escribiendo porque quiero estar interactuando con usted en la medida que desarrollamos este hermoso tiempo de palabra. Resulta, amada iglesia, que el libro de Apocalipsis, que es un libro supremamente maravilloso, revela en el capítulo 1, versículo 19, con claridad el bosquejo de este maravilloso libro. O sea, si usted quiere saber de qué trata el libro de Apocalipsis, en el versículo 19 del capítulo 1 va a encontrar allí el bosquejo. Ese bosquejo se divide en tres partes, dice el versículo, escribe las cosas que has visto. Número uno, cosas que has visto. Número dos, y las que son. Y número tres, y las que han de ser después de estas. Entonces, todo lo que usted va a poder leer en el libro de Apocalipsis, se va a dividir en esas tres cosas. Primero, en las cosas que has visto, en las cosas que son y en las cosas que han de ser después de estas. Ahora, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, también allí se describen muy probablemente la era de la iglesia, a través de las cartas que Jesucristo le envió o le designó a cada una de las siete iglesias de Asia Menor. En nuestro caso de estudio para esta noche, nos enfocaremos entonces en la iglesia de Filadelfia. De hecho, Filadelfia significa amor fraternal, una iglesia que se caracterizó por la práctica del amor entre hermanos, amor entre la misma iglesia. Y dice la Biblia que esta iglesia, aunque era una de las iglesias que de pronto tenía poca fuerza, también fue una de las pocas iglesias que fue elogiada por el Señor. A pesar de su debilidad, a pesar de su poca fuerza, el Señor la elogió. De hecho, esta iglesia connota características del remanente que se mantiene fiel en guardar la palabra del Señor, que se mantiene firme a pesar de las herejías, a pesar de los falsos maestros, a pesar de la apostasía, decide mantenerse fiel a la bendita palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo la iglesia de Filadelfia. Y aparte de eso, no negó el nombre del Señor, se mantuvo honrándolo, se mantuvo firme a pesar de la apostasía. Entonces, este es el elogio que le hace el Señor a la iglesia de Filadelfia. Y por tanto, le concede una de las más impresionantes promesas de parte de Dios, que llena de esperanza a esta iglesia, aún en medio de un futuro incierto, aún en medio de pronto de un ambiente complicado que se avecina. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, es una promesa que aunque augura en un futuro una situación complicada, dice que el Señor va a guardar a ese remanente, lo va a proteger de esa hora de la prueba, por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia y no ha negado su nombre. Creo que el mensaje que el Señor le envía al ángel de esta iglesia, es un mensaje supremamente clave para estos días, para estos tiempos actuales. Porque de hecho estamos en un tiempo donde se auguran momentos complicados, momentos difíciles. Sin embargo, el mensaje que Jesús le da a esta iglesia, es un mensaje que inserta esperanza, que inserta fe, confianza a pesar de pronto del ambiente lúgubre. Pero también, no solamente se inserta esperanza, sino que también allí se inserta una exhortación que me parece que es supremamente directa de parte del Señor para su iglesia, no solamente en ese tiempo, sino para nosotros en este tiempo. Esa exhortación sigue siendo más vigente que nunca. Mira el versículo 11, lo que dice, He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Otra vez, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La expresión, reten lo que tienes. Mira qué importante, vamos a enfocarnos en los próximos minutos, en esta expresión que es como la parte coyuntural de lo que quiero hablar en esta noche a través de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Reten lo que tienes, es el consejo directo que Dios nos da a nosotros en este tiempo, en este día. El Señor te dice, amado hermano, amado amigo que me estás viendo, reten lo que tienes. Hay cosas buenas que Dios ha puesto en ti, hay cosas que tienen un valor muy especial para Dios, que las has venido cultivando a lo largo de todo este tiempo, pero que el Señor te dice, ha llegado el tiempo de que las retengas. No permitas que nada ni nadie te las robe. Hoy más que nunca, sé celoso con esas cosas que Dios te ha entregado. Si prestamos atención a este consejo divino, entonces vamos a poder mantener, vamos a poder mantener con la ayuda de Dios las puertas abiertas sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra descendencia, sobre nuestra línea generacional. Mientras regresa Jesucristo por su iglesia. Mientras regresa el Salvador por la desposada del Cordero. Es muy interesante el significado de la palabra retener, lo estuve buscando en el diccionario y es interesante porque retener significa conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Otra vez, quiero volver a repetirte este significado porque me pareció muy apropiado para lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Retener significa conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Por eso es que el Señor no se equivocó cuando dijo a la iglesia de Filadelfia, reten lo que tienes. Viene un momento de prueba, viene un momento de dificultad, viene un momento difícil, pero es para ese momento complicado donde vas a poder echar mano de lo que te di, vas a poder echar mano de lo que cultivaste en tu corazón conforme a mis promesas, conforme a mis verdades, conforme a mis diseños. Es para los tiempos de dificultad donde el Señor quiere abrir sus puertas para que la iglesia siga avanzando, para que la iglesia no se detenga y siga predicando la noticia del evangelio. Aleluya. Entonces, lo que quiero en esta oportunidad, mi amada iglesia, es entregarte tres cosas que Dios nos pide que retengamos. ¿Para qué? Para que nadie tome nuestra corona y para que podamos mantener esas puertas abiertas. Por favor, tenga bien presente estas tres cosas, porque es importante que las tengamos completamente en perspectiva, para que el enemigo no nos distraiga absolutamente con nada. Estas tres cosas son las que el Señor nos vuelve a decir, que las conservemos en nuestra memoria, que las conservemos en nuestro espíritu, para que podamos cuidar la corona que el Señor nos ha prometido y que nadie nos la pueda arrebatar, pero también para poder mantener las puertas abiertas para nosotros y nuestra descendencia de parte del Señor. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que el Señor nos pide que retengamos es nuestra fe. Diga conmigo, debo retener mi fe, debo conservarla, debo cuidarla, debo cultivarla, debo estar ahí pendiente de mantenerla percibida en mi espíritu, en mi corazón. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice muy claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú tienes fe, si tú le crees a Dios, debes sentirte bienaventurado, debes sentirte dichoso, feliz. Sabías que hay muchos, pero muchos seres humanos, no solamente a lo largo de la historia de la humanidad, sino en este presente, hay muchos seres humanos que quisieran creer, pero no pueden creer, batallan por poder abrigar una fe, pero se les dificulta, mantienen una lucha muy fuerte en su, en su lógica, en su raciocinio y no pueden creer, porque es que la fe, la fe es un don de Dios, la fe es un regalo que Dios le da al ser humano. Si tú le crees a Dios, eso no es de ti, es porque Dios te lo ha dado, la fe es un regalo, es un, es un, algo maravilloso que nosotros debemos cuidar. Por eso es que el diablo está merodeando y está buscando la manera de robar tu fe. El diablo quiere minar tu fe, porque el diablo sabe que si él logra afectar tu fe, prácticamente tú empiezas a perder muchos privilegios y sobre todo, alguien podrá terminar arrebatando tu corona. En el tiempo del oscurantismo, la Biblia se encontraba confinada prácticamente en los monasterios, solamente la Biblia se encontraba allá en esos lugares completamente cerrados, pero el resto de la humanidad se encontraba prácticamente yaciendo en la miseria espiritual, en la oscuridad, en el engaño, en el error. Hoy debemos sentirnos dichosos, debemos sentirnos privilegiados, porque tenemos la libertad de poder leer la palabra de Dios y no solamente la libertad de leerla, sino también de poder poseerla. Usted fácilmente puede acceder hoy en día a una Biblia y no a cualquier clase de Biblia, hay muchas clases de Biblia hoy en día. Debemos valorar que hoy en día tenemos el privilegio de poder, de manera fácil, conservar nuestra fe porque tenemos acceso a la palabra del Señor. Un legado supremamente poderoso que nos entregó la reforma protestante del siglo XVI fue el redescubrimiento de un principio eterno que se conoce como la sola fe. Esta fue una experiencia hermosa que tuvo Martín Lutero cuando él estaba estudiando el libro de Romanos. Él estaba preparando sus charlas porque él era profesor de teología y cuando estaba estudiando el libro de Romanos, sus ojos se clavaron un día en Romanos capítulo 1 versículo 17. Un versículo que dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando sus ojos se clavaron en ese versículo fue como si se hubiera quitado un velo, una cortina se hubiera corrido completamente para poder mostrar un panorama que él no había visto, que no había entendido y era el panorama de la sola fe. Solo por la fe es que nosotros podemos acceder a la gracia salvadora, no por obras sino por nuestra fe en la obra y en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que la fe es tan pero tan valiosa y el Señor nos pide que la retengamos. Cuidemos nuestra fe mis amados hermanos. Hoy en día hay muchas estrategias satánicas, hay muchas estrategias de la oscuridad buscando la manera de estorbar tu crecimiento en la fe, de que tú no avances en creerle a Dios, de que tú no avances en madurar tu fe. El diablo muchas veces se pone contento cuando nos quedamos en un círculo vicioso en cuanto a la fe y no avanzamos, nos quedamos en una infancia espiritual pero tenemos que ir hacia adelante como lo dice el apóstol a los hebreos. Ya no es tiempo de seguir siendo niños, no es tiempo de que nos sigan enseñando, ahora es tiempo de ir avanzando a esta hora de nuestra vida cristiana. Ya deberíamos también ser maestros, ya deberíamos también enseñar a otros los caminos del Señor. La voluntad de Dios es que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos estancados en cuanto a nuestra fe. La voluntad de Dios es que avancemos, que cada día podamos experimentar que nuestra fe está creciendo, está madurando, que nuestra fe nos está acercando más a las bendiciones y a los beneficios que ya en Cristo hemos recibido. Aleluya. Este definitivamente es el Evangelio auténtico, el Evangelio de la sola fe, el Evangelio que nos insta a creerle a Dios por sobre todas las cosas. El Señor está anhelando que en su pueblo se levante una generación, como le dijo el Señor a Tomás, una generación bienaventurada, porque no necesita ver para creer, sencillamente decidió creerle a Dios aún sin ver. Esa es la clase de iglesia que el Señor quiere que se levante en este tiempo, una iglesia que le crea a Dios, más allá de lo que ve en sus ojos, más allá de lo que perciben sus oídos, más allá de lo que de pronto hay en su corazón, una iglesia que decida creerle a Dios por su bendita palabra. Pienso que debemos en este tiempo revisar el área de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser auténtica, que nadie, que nadie nos tiente a adulterar nuestra fe. Mis amados hermanos, la fe no es sólo la puerta a la salvación. La fe debe convertirse en el modo de vida del cristiano. Por eso dice el apóstol Pablo, tomando lo que dijo también a Bacud en el Antiguo Testamento, más el justo por la fe vivirá. Así que la invitación en esta noche con respecto a esta primera cosa que nosotros tenemos que retener para que no nos roben la corona y para que podamos mantener la puerta abierta es conservemos nuestra facultad de confiar en Dios como nunca antes. Volvamos a alegrar el corazón de Dios, iglesia, demostrándole a Dios que estamos dispuestos a creerle a Él. Sabe que hoy en día nos estamos dejando afectar mucho por las circunstancias. Qué fe tan débil, qué fe de pronto tan condicional, aquella que cuando de pronto pasa algo negativo inmediatamente nos afecta en nuestra comunión con Dios, cuando debería ser lo contrario. Una de las características de la fe auténtica es que cuando enfrento un problema, que cuando se me presenta una adversidad, más clavo mi mirada en el socorro, en el ser que es el Señor Todopoderoso. Cuando viene un momento de dificultad, mi fe madura, mi fe auténtica inmediatamente me lleva a depender más de Dios. Pero si cuando viene una dificultad, inmediatamente me dejo sacudir y empiezo a cuestionar a Dios y empiezo a abrir mi mente a las dudas y a una cantidad de preguntas, eso está hablando de que algo está logrando Satanás con respecto a mi fe y una de las cosas que está logrando es debilitarla. Retén tu fe, retén tu fe para que nadie tome tu corona y para que puedas mantener las puertas abiertas para ti y para tu descendencia. A.W. Tosser dijo algo muy impresionante con respecto a la fe. Él dijo, Dios obra mientras su pueblo viva con audacia, pero cesa cuando ya no necesitan su ayuda. Mientras haya un pueblo que esté decidido a creerle a Dios, Dios se moverá. Si de pronto sientes que Dios últimamente no está manifestando milagros a tu alrededor, manifestaciones sobrenaturales no se están dando en tu entorno, es porque el Señor está mirando que estás cesando en tu capacidad de creerle. Volvamos, esa es la invitación en esta noche, volvamos a creerle a Dios, volvamos definitivamente a decirle Dios, aquí estamos, perdona nuestra incredulidad, ayuda nuestra incredulidad, queremos entrar en esa dimensión de sobrenaturalidad, en esa dimensión donde podamos verte obrar como en antaño, verte obrar Señor como en los tiempos de antes, aleluya. Iglesia, ¿sientes que últimamente tu fe se está debilitando por las circunstancias que te rodean? Quiero llamar hoy tu atención, iglesia, amigo que me estás viendo, el Señor te conectó en este momento con esta palabra, no por casualidad sino por un propósito. Estás luchando porque en lo más profundo de tu ser deseas creerle a Dios. Quizá alguno de los que nos está viendo piensa, yo tuve un tiempo donde, donde sentía que mi fe era fuerte, pero últimamente he sentido que mi fe se está debilitando, cualquier cosa que me pasa me está robando el gozo de creerle a Dios. Sea este el tiempo para volver a fortalecer, para volver a retener tu fe, para que nadie robe tu corona. Pero también lo segundo que el Señor nos dice que debemos retener, para que nadie robe nuestra corona y para que las puertas se mantengan abiertas para nosotros y nuestra descendencia. Tiene que ver con retener nuestra vida de oración. La oración es fundamental en la vida del creyente. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Mira que el apóstol no solamente habla de la oración que se dirige a Dios para presentar nuestras necesidades, sino también la oración que se dirige a Dios para aclamar e interceder por nuestros hermanos, por los demás que forman parte de la gran familia iglesia. Yo creo que también, al igual que con la fe, Satanás busca mil maneras, va a buscar mil estrategias para poder mantenernos al margen de este sagrado privilegio. Satanás sabe que un cristiano cuando entra en esa dimensión de la oración, se convierte abiertamente en una amenaza para el infierno. Un hombre, una mujer de oración sacude los cimientos del infierno. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que cuando nosotros conservamos nuestra vida de oración, las compuertas de los cielos se mantienen abiertas a nuestro favor. Y cuando los cielos están abiertos a nuestro favor, el infierno tiembla, el infierno tiene que salir despavorido, porque no soporta la gloria que desciende. Por eso quiero motivar tu espíritu a través de esta palabra y desafiar tu espíritu en esta oportunidad para que vuelvas a retomar tu disciplina, vuelvas a retomar el gozo de la oración, el gozo de pasar tiempo y tiempos en la presencia del Todopoderoso. Hombres como Moisés, como David, como el profeta Elías, como el profeta Daniel, hombres en el Antiguo Testamento y muchos más, que cuando uno mira y lee sus historias, inspiran nuestro corazón de una manera frontal. ¿Para qué? Para que no apaguemos el fuego de la oración, para que no apaguemos el fuego de la intercesión por el pueblo de Dios. Igualmente en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva nos demuestra el libro de los hechos que ella retuvo la disciplina de la oración. Fue una iglesia que realmente se convirtió en epicentro, epicentro del poder manifiesto de Dios a través del Espíritu Santo, aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos donde las cosas aparentemente iban en revés, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia no se dejaba desanimar, la iglesia perseveraba, la iglesia decía Señor, aún en medio de esta persecución, danos de nuevo, danos valor, capacítanos para seguir predicando tu palabra y no quedarnos callados. Eso lo hace una iglesia que le da prioridad y que retiene la oración. Una aleluya. Quiero que lea en casa en estos días Hechos capítulo 4 y te vas a convencer de lo que te estoy diciendo. La iglesia primitiva le dio prioridad a la oración. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar el Evangelio, pero también no cesaban de las oraciones. Una iglesia que mantiene viva su oración. Hombres como por ejemplo Juan Bunyan, este hombre fue el que Dios usó para escribir el famoso libro del progreso del peregrino. Se dice que después de la Biblia, este libro es el que más se ha leído en los tiempos, el progreso del peregrino. John Knox, este fue un hombre que Dios lo usó para desarrollar la reforma escocesa. Allí fue donde se empezó a desarrollar la reforma protestante a través de este varón. Dios lo empezó a utilizar porque fue un hombre de oración. Tenemos también a John Wesley, un hombre también dedicado a la oración. Dios terminó usándolo junto con su hermano para abrir el camino a lo que hoy en día se conoce como la denominación del metodismo. También encontramos a George Muller, un hombre de oración, un hombre que nunca pidió ayuda para sostener a más de 10 mil huérfanos allí en Londres. Todos los días él esperaba era la providencia de Dios. ¿Y cómo lo hacía? A través de la oración. Aparte de eso, Dios lo utilizó para liderar el establecimiento de 117 colegios, lugares de estudio, donde prácticamente se matricularon 120 mil estudiantes. Pero todo esto lo hizo a través de una vida de oración. Jonathan Edwards, un hombre muy famoso también en la historia, especialmente del gran despertar. Entre la década de 1830 y 1840, Dios usa y levanta a este hombre como un hombre de oración. A tal punto donde sus prédicas, aunque eran muy sencillas, eran a la vez tremendamente profundas porque venían cargadas, cargadas con una energía poderosa de oración, de búsqueda en la presencia del Señor. Y tenemos también a Edward McKendree Bounds. Es conocido también como el apóstol de la oración. Siete años después, un pastor amigo de él decidió publicar los sermones que él había escrito acerca de la oración. Se dice que este hombre prácticamente toda su vida la dedicó a predicar y a estudiar sobre el tema de la oración. Fue un hombre que cuando usted lee los escritos de él, usted tiene que no correr en su lectura, sino que tiene que ir poco a poco porque hay una profundidad considerable en lo que él habla acerca de la oración. Todos estos varones nos inspiran definitivamente a nosotros y nos retan a la vez con sus testimonios para darle suma prioridad a la oración. Y ese es el llamado del Señor en esta noche, iglesia. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Retén tu vida de oración, no abandones, no descuides tu vida de oración. No solamente estoy hablando del tiempo devocional que tú haces todas las mañanas antes de salir a trabajar. Hay que empezar a dedicar más tiempos, más tiempos de oración para estar en la presencia del Todopoderoso. Definitivamente estos hombres marcaron la diferencia en su generación. Pero quizá el ejemplo por excelencia lo encontramos en nuestro amado Salvador, lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Siempre me ha confrontado la verdad de que si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, dependió de una manera sorprendente, dependió de la oración. ¿Cuánto más lo debemos hacer nosotros? A veces pareciera que somos petulantes, pareciera que con nuestra forma de vivir el cristianismo, estuviéramos enviándole un mensaje a Dios, de que nosotros tenemos nuestro propio método para ser victoriosos en nuestro trasegar cristiano. ¿Sabe? El único método para poder tener victoria verdadera en la vida en Cristo, es dependiendo de una vida de oración. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice la palabra que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por eso te pregunto, mi amado hermano, amada familia que me estás viendo en esta noche, recuerda ese tiempo cuando la oración era su primer recurso. Recuerda que cuando te enfermabas o algún miembro de tu familia se enfermaba, lo primero que tú hacías o a lo primero que tú acudías era a la oración. Hoy quizá lo primero que acudes es al seguro médico o de pronto a la droguería o de pronto frente a cualquier problema acudes es al hombre y te has olvidado de echar mano de la oración. Retén lo que tienes, vuelve a echar mano de este recurso poderoso. No permitas que tu vida de oración se deteriore y si se ha deteriorado, que esta palabra rete tu corazón, confronte tu espíritu para empezar a prestarle atención a esta área importantísima. Y también el Señor nos pide que retengamos nuestro amor por la palabra de Dios. Retengamos nuestro amor por la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 8, quiero leerlo en la traducción Reina Valera Contemporánea. Dice procura que nunca sea parte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Amada iglesia, sepa de una vez por todas que el único combustible que puede usar el Espíritu Santo para avivarnos es la palabra de Dios. Por eso la razón fundamental por la cual nosotros debemos llenar nuestra mente, nuestro corazón, llenar nuestro depósito de palabra de Dios es porque es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para él hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. La palabra del Señor debe morar en abundancia en nuestros corazones, no debe ser escasa. Hoy, como lo hemos dicho en otras predicaciones, necesitamos volver a darle prioridad, a darle preeminencia a la palabra del Señor en nuestro corazón. No podemos esperar que nos vaya bien en esta existencia y que nos vaya bien en la eternidad si ignoramos las Escrituras. De hecho el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5, 39. Lo dijo claramente, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces me parece relevante tomar en cuenta las palabras que Jesús nos dice. En ellas tenéis la vida eterna. En la Biblia es donde encontramos el diseño para poder ir más allá de la muerte y asegurar nuestra estadía eterna con el Señor. Por eso el consejo para esta tercera cosa que el Señor nos invita a que retengamos es que volvamos a darle centralidad al libro de los libros. Vamos a volver a permitir que la Biblia tenga un lugar importantísimo en nuestra vida diaria. El gozo que nosotros vamos a recibir en nuestro corazón va a ser indecible. El gozo que nosotros vamos a percibir en nuestro corazón por causa de darle preeminencia a la palabra va a ser algo indescriptible. Por eso como dice el Salmo 119, versículos 97 y 98. Recuerde que el Salmo 119 nos habla acerca de la excelencia de la ley de Dios. Dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Mira la clave. ¿Por qué el salmista da testimonio de que la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios lo ha hecho más sabio que aún sus enemigos? ¿Por qué el salmista testimonia de que hay una pasión en su corazón por la palabra de Dios, por la ley de Dios? Porque todos los días, dice Él, todos los días Él está conectado con la ley. Todos los días la ley está con Él. Hay una permanencia y esa permanencia produce un fruto como lo dijo el Señor en Juan 15, 7. Si mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes permanecen en mis palabras, pidan todo lo que quieran y os será dado. Ese es el poder de la permanencia en la palabra del Señor. Por eso termino preguntándote, ¿qué tanto ha crecido tu amor por la palabra de Dios en estos últimos tiempos? ¿Está creciendo tu amor por la escritura o por el contrario está decreciendo? ¿Le está dando más valor a otras cosas? ¿Le dedicas más tiempo a ver programas de la televisión o a leer más otra clase de libros? ¿Hace tiempo que de pronto no reactivas un proceso juicioso, sistemático de estudio de la Biblia? ¿Hace tiempo que de pronto no te proponen leer la Biblia en un año? Mire que impresionante, hablábamos en el punto anterior de estos hombres de oración. En el caso de George Muller, este hombre que ayudó a más de 10 mil niños huérfanos, todos los días les daba su alimento y siempre Dios le provisionó del alimento de manera sobrenatural. Él en sus años mayores se propuso leer cuatro veces la Biblia en un año y lo logró. Las últimas décadas de vida mayor en este varón las culminó así, leyendo cuatro veces en el año la Sagrada Biblia. Por eso en esta oportunidad, mi amada iglesia, quiero terminar diciéndote con todo el corazón que Jesucristo elogió a los creyentes de Filadelfia por su esfuerzo en obedecer la palabra de Dios y por su esfuerzo en honrar su nombre, en no deshonrarlo a pesar de la apostasía. Y yo creo que en este tiempo, el Señor nos hace la misma invitación. La invitación sigue siendo exactamente la misma. Perseveremos en guardar la palabra de Dios. Estos son tiempos donde debemos tener mucho cuidado con las herejías, con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas, con los falsos maestros, con los apóstatas de la fe. Debemos tener demasiado cuidado. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos activar el espíritu de Filadelfia en nuestro corazón. Retener y guardar la palabra de la paciencia de Dios. Pero también no negar su nombre. ¿Eso qué significa? No negociar con el pecado. No negociar con las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Si hay algo que a Dios no le agrada, punto. No lo haremos porque a Dios le desagrada. Estamos de acuerdo en hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el espíritu de la iglesia en Filadelfia. Por eso, cuando nosotros nos disponemos a estar atentos a estas dos cosas, entonces las puertas van a estar abiertas. Yo deseo que hayan puertas abiertas y que se mantengan abiertas esas puertas para tu vida y para tu descendencia. Por eso, iglesia, convirtámonos en una iglesia de puertas abiertas. Convirtámonos en una iglesia que retiene y conserva la fe, que retiene y conserva la vida de oración y que retiene y conserva su amor por la palabra de Dios. Son tres cosas fundamentales que nos dan testimonio de que nuestro cristianismo es auténtico. Nos dan testimonio de que verdaderamente nuestra fe es una fe que honra y que bendice el nombre del Señor. Y te digo de todo corazón que para aquel que activa en sí mismo el espíritu de la iglesia de Filadelfia, le espera la promesa que el Señor le entregó allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. En la nueva traducción viviente dice a todos los que salgan vencedores. Es decir, a todos los que retengan eso que Dios les ha dado. Entonces dice, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Qué promesa tan extraordinaria. En otras palabras, para que entiendas iglesia, el Señor le dice, mira, aquellos que guardan la palabra de mi paciencia, aquellos que no niegan mi nombre, aquellos que retienen lo que yo les he dado. Estas tres cosas que hemos hablado en esta noche son los futuros ciudadanos de la nueva Jerusalén que estarán viviendo conmigo por los siglos de los siglos. Nunca más saldrán de esa ciudad porque no tendrán necesidad de hacerlo. Vivirán en mi presencia por los siglos de los siglos. Y pienso que ese es el anhelo que hay en cada uno de nuestros corazones. Habitar por siempre en la presencia celestial de nuestro amado Dios. Esta es la promesa que nos recuerda que tenemos una ciudadanía en los cielos. Por eso, no negocie su ciudadanía celestial por una ciudadanía terrenal. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo, verdad? Hay cosas que el enemigo te está buscando la manera de que tú las negocies. Que negocies tu primogenitura por un plato de lentejas. Ten cuidado. Dale siempre valor a lo que Dios ya te dio. Y por eso la voz de Dios en esta noche es eso que yo te he dado. Reténlo. Consérvalo. Cuídalo. No lo olvides. Manténlo presente. Mantén presente tu fe. Mantén presente tu vida de oración. Y mantén presente tu amor por mi palabra. Y entonces mi promesa sigue en pie. Serás ciudadano eterno del reino celestial en la Nueva Jerusalén. Cierra tus ojos, por favor, y oremos al Señor. Te damos gracias, mi amado Dios, por esta oportunidad gloriosa que nos permites de poder transmitir tu palabra a cada corazón, a cada persona. Señor, tú sabes la necesidad que hay en cada corazón de recibir el espíritu de esta palabra. Y pido con todo mi ser para que esta palabra pueda cumplir el propósito por el cual tú la enviaste. Aquellas personas, Señor, que están lidiando, que están batallando en el área de la fe. Aquellos que están batallando en el área de la oración. Aquellos que están batallando en el área del amor por la palabra. Señor, que hoy el mensaje que nos has entregado, Señor, confronte, anime, fortalezca, revitalice. Que tu palabra, Señor, genere un espíritu superior. Que nos levantemos, Señor, que si nos sentimos caídos, desanimados, que si nos sentimos, Señor, como que estamos tambaleando esta palabra que has enviado en esta oportunidad. Señor, nos establezca, nos afirme y nos fortalezca en Cristo Jesús. Para poder hoy más que nunca mantener nuestra mirada en esa ciudadanía celestial, en esa nueva Jerusalén de la cual el Señor dice que seremos nosotros ciudadanos por los siglos de los siglos. Amado Dios, tú conoces la lucha y la batalla que cada uno de mi hermano, de mi hermana libra. Tú sabes, Señor, lo que hay allí en su corazón. Permite, oh Dios, que según su necesidad, esta palabra revelada, esta palabra, Señor, que nos has entregado en esta noche, cumpla un propósito de edificación, un propósito de exhortación, pero también un propósito de consolación. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué gozo y qué felicidad recibir la palabra del Señor en esta noche. Hoy Dios nos ha entregado este alimento. Valorémoslo, amada iglesia, prestemos atención a esta palabra. Hagamos lo que hacían los cristianos de Berea. Después de escuchar los mensajes del apóstol Pablo, ellos se reunían. Entonces hágalo con su familia, reúnase con su familia y los apuntes que ha tomado. Ahora, si quiere volver a escuchar esta prédica, usted la va a encontrar en nuestro canal de YouTube. Puede también acceder allí en su momento y puede volver a escucharla con calma y empezar a trabajar, a trabajar esos puntos que el Señor nos ha hablado. Júzguelos a la luz de la palabra del Señor. Usted sabe que yo entrego suficiente fundamento bíblico porque no predico palabra de hombres, predico la palabra de Dios. Por eso le invito para que usted no se quede solamente con este momento, aparte otro tiempo en familia para que puedan juntos, puedan escudriñar más a profundidad esta verdad sobre las puertas abiertas que el Señor quiere mantener sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu descendencia. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, recuerden que mañana jueves tenemos también transmisión a las siete y treinta de la noche en el contexto de nuestro altar familiar. Vamos a recibir también una palabra muy especial. Vamos a estar hablando sobre una frase que es muy conocida en el ámbito cristiano, pero que pocas veces lo hemos entendido de manera práctica. Y vamos a hablar sobre vivir en el Espíritu. ¿Qué es realmente vivir en el Espíritu? Así que preparémonos y también conectémonos para recibir esta hermosa enseñanza. Recuerde que también nuestros chicos el sábado a las cinco de la tarde se reúnen por Zoom para recibir palabra, para recibir inspiración, para recibir direccionamiento en sus vidas. Y no olvide que este domingo el Señor también nos va a bendecir con una palabra muy especial. Yo voy a compartir en los próximos dos domingos, voy a compartir dos temas. Este domingo que viene, si el Señor lo permite, te voy a hablar sobre el temor de Dios y el siguiente domingo, si el Señor lo permite, vamos a hablar sobre el temor al hombre. Vamos a empezar hablando sobre el temor que Dios quiere que tengamos y sus beneficios, pero también vamos luego a hablar sobre el temor que Dios no quiere que tengamos. Así que preparemos nuestro corazón porque es un tema supremamente sensible para nuestro crecimiento espiritual. Mis amados hermanos, les amamos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos entonces Dios mediante mañana a las 7 y 30 de la noche. Bendiciones para todos. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia Iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa. Gracias. 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 Gracias.